Bueno, muchas gracias a todos por los que se preocupan por el sueño mío, que es el sueño de muchos, que es el del impenetrable. Y todos los que quieran ayudar o informarse, tienen que comunicarse con el Banco de Cosques. Ellos les darán toda la información, cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer fuerza, qué otras acciones podemos hacer para lo que significa crear el Parque Nacional, para ayudar a las comunidades originarias de ahí. Y nada, sigan a por favor. Un beso.